Tiene la palabra la diputada Silvana Ginocchio. Gracias señor presidente y debo decir que celebro que estemos los representantes del pueblo de la nación tratando un proyecto de ley como este. Y lo digo asumiendo que desde el mundo del trabajo se vive una permanente transformación donde el derecho necesariamente tiene que ser dinámico e ir adaptándose, perfeccionándose sobre ese andamiaje de los principios que lo informan. Por otro lado tenemos las nuevas tecnologías que ya venían operando cambios en nuestras vidas y que de alguna manera nos compelen a que nos acerquemos a ese mundo en el que nuestros jóvenes, nuestros hijos van creciendo, que es a la del siglo XXI, lo cual es todo un desafío para nosotros como legisladores. Y tanto más en esta pandemia y con una crisis global sin precedentes que afecta a la comunidad internacional, nos afecta particularmente en nuestro país y que la modalidad que estamos hoy tratando de trabajo ha penetrado ese mundo laboral y que es una tendencia. Indiscutiblemente ofrece ventajas, pero también hay límites que tenemos nosotros que afrontar y que está reclamándolo. O sea, esta modalidad de prestaciones evidencian esas barreras, asimetrías, las desigualdades siempre existentes, porque no podemos olvidar la tensión de intereses que siempre hay dentro de esa vinculación de trabajo entre empleador y trabajador, subyaciendo. Y que también, por otro lado, esta modalidad, es verdad, no es una modalidad. Hay registros de proyectos que habían ingresado ya y que, muy importantes, y que, sin embargo, no habían podido llegar acá. Pero advertimos que la pandemia impone esta modalidad y que va mostrando también todas esas disparidades, todas esas desigualdades, interrogantes que eran de la gente en la calle, en cualquier lugar en el que uno podía acceder o hablar, estaban los interrogantes por esa desprotección y, digamos, esto de dotar derechos, como decía Vanessa Sirle, quien ha llevado un trabajo excelente dentro de esta comisión. Entonces, tal como coincido con mucho de lo que se dijo acá, en cuanto a que la sociedad era la que estaba demandando encontrar, organizarlas. Porque acá no olvidemos que había cuestiones muy trascendentes, como puede ser la dosificación del tiempo de trabajo, la manera en la que esta modalidad puede interferir en la vida privada de las personas, la impredecibilidad, porque también, digamos, cuando hay, digamos, un corte al trabajo que se está pidiendo, el espacio, la infraestructura, gasto, conectividad, también esta conectividad que nos pone en contacto con situaciones también dispares dentro de nuestro país. Y la manera en que también podía impactar en la vida de la mujer, ¿no? O sea, y por eso aparece dentro del proyecto eso de las tareas de cuidado. La salud, las condiciones, digamos, en que se iba a prestar esa tarea, los controles. Y entonces este es el interés social al que apuntaba Vanessa cuando iniciaba el tratamiento de este proyecto. No tengo dudas que dentro de la comisión hubo un trabajo fecundo, se hizo un trabajo de los proyectos y que fue muy enriquecedor para todos quienes participamos con un trabajo muy bueno por parte de la presidenta, del vicepresidente, dando un amplio espacio al diálogo social donde tuvimos intervención no solo nosotros, los legisladores, o quienes habíamos presentado proyectos, sino también tuvieron participación, digamos, los representantes de los trabajadores, de las cámaras empresariales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces advertimos que en esto, en lo esencial, nosotros estábamos de acuerdo en cuanto a los pisos, a los acuerdos individuales que teníamos que hacer, advertir, digamos, los acuerdos colectivos necesarios en la modalidad. Entonces estamos sin duda ante un proyecto unificado que es de consenso. Se escucharon todas las voces y tiene las disposiciones apropiadas. Creo que no es algún trabajo tampoco intempestivo, sino que es un trabajo que se vino haciendo en todas estas semanas, continuado, que lo ajustamos a los principios, lo encaminamos a ese objetivo del trabajo decente al que aspiramos, tendiente a proteger a la persona que trabaja, y eliminando por sobre todo zonas grises que eran para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador, aportándole también una perspectiva de género, porque si advertimos de la letra del proyecto, aparece la perspectiva de género. Entonces este es un marco regulatorio que la ubica como una modalidad dentro de la ley de contratos de trabajo, dentro de todo este marco regulatorio que ya tenemos nosotros, el orden público laboral, los principios, que ofrece beneficios a las partes, que aporta los presupuestos mínimos, y da marco al convenio colectivo. Diputada, le pido si puede ir redondeando. Sí, sí, señor presidente, ya voy terminando. Y va delegando consideraciones a la negociación colectiva, lo cual es muy importante. Entonces, haciendo centro en la persona que trabaja, protege su vida, los derechos y obligaciones, la responsabilidad y voluntariedad, la reversibilidad, y también un tema que nosotros aportamos dentro de nuestro proyecto, que era el de el registro de las empresas que desarrollan esta actividad. Entonces, se camina a la existencia de condiciones de trabajo justas, a la promoción de un empleo, un trabajo decente, y como se dijo también, en este marco, más y mejores empleos dentro de nuestro país. Entonces, no estaba en el recinto, no había podido llegar, hoy lo tenemos acá, una propuesta normativa necesaria para el mundo del trabajo, y que es un claro avance, porque nos posiciona de mejor manera hacia el bien común y la igualdad de oportunidad. O sea, la Argentina la necesita esta ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.